Pues llegó a este proyecto por la necesidad de que se ponga negro sobre el blanco en lo que está sucediendo en Gaza, no solamente desde el punto de vista activista, sino también desde el punto de vista de las instituciones. Yo tengo una responsabilidad como eurodiputada de denunciar todo este tipo de situaciones que se den en cualquier lugar. Y en este caso el pueblo de Palestina está sufriendo los ataques continuos del Estado de Israel, que ve cómo se masacran día a día sus derechos humanos. Entonces considero que como eurodiputada tengo el deber de darles voz a la gente de Palestina.